¿Y cómo es la relación de los gremios y de los sindicatos, mejor dicho, de nuestro país en relación con el contexto latinoamericano? Digamos, la presencia que tenemos de los sindicatos en la Argentina, ¿cómo se maneja respecto de otros países? ¿Se manejan igual, similar? ¿Somos especiales como solemos tener siempre alguna característica distintiva? Bueno, creo que está en el clavo, ¿no? Porque Gabriela hizo una muy buena descripción de cuál es el modelo sindical argentino, digo, ¿cómo operan los sindicatos? ¿Qué es lo que negocian? ¿Cómo negocian? Digo, brindando un panorama bastante acabado y detallado, ¿no? De esta forma de funcionamiento. Ahora, esta forma de funcionamiento o esta estructura sindical es muy distinta a lo que pasa en otros países de América Latina, digo. Esta presencia del sindical tan extendida en el mercado de trabajo es una novedad para el contexto latinoamericano. En general lo que encontramos es que en otros países de Latinoamérica los sindicatos son mucho más débiles, la negociación colectiva y los sindicatos están mucho más fragmentados y que también en algunos de estos países de América Latina hay mucha informalidad, que es un ámbito que funciona dentro del mercado de trabajo en el cual a los sindicatos les cuesta mucho más llegar, ¿no? Y eso, digo, es un inconveniente. Ahora, Argentina tiene una característica, digo, bien llamativa, ¿no? Para este contexto en el cual estamos viviendo. Esta presencia sindical está muy extendida. Digo, ¿es bueno, es malo? Digo, no sé, depende para quién, ¿no? Esto también. Siempre depende de cómo se mide. No hay algo absoluto acá, ¿no? Acá tenemos que ver, bueno, ¿son buenos o malos para qué? Digo, por ahí la pregunta. ¿Cuál es la función que encumplen esos sindicatos? Y el hecho de que en otros países no haya sindicatos, esto no significa que los trabajadores no estén protegidos. Significa que por ahí encontrarán otras instituciones o formas de defender los derechos de los trabajadores. Bien.